Nos levantaremos Dios, nos levantaremos como el águila, nos levantaremos Dios, aunque estemos en el piso, aunque estemos desconsolados, aunque hayamos perdido la esperanza Dios, el poder de tu amor nos levantará. El poder de tu amor nos llenará de nuevo ánimo, el poder de tu amor nos dirá, anímate no estás solo, el poder de tu amor nos dirá, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, no temas, no desmayes, porque Dios, Dios estará contigo. Donde quiera que vayas, yo te protegeré, yo te levantaré, yo te adiestraré y te fortaleceré por la diestra de mi vida. Oramos Dios que nos cubras, que nos cubras con tu amor, te amamos Dios, te amamos y te alabamos. Es bueno estar en tu presencia, es bueno poner nuestra confianza en Dios, te alabamos Dios. Dilo una vez más conmigo. 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 El día de hoy me levantaré con manos de la vida, con manos de la vida, con manos de tu amor. Gracias Dios. Aleluya, gracias Dios. Vamos a hablar hoy, vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan y diga conmigo, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Terminamos el capítulo 1 de Juan y ahora nos vamos al capítulo número 2 del Evangelio según San Juan. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 2 y el nombre de este mensaje, ¡Milagro en la fiesta! Díganlo conmigo, ¡Milagro en la fiesta! ¡Milagro en la fiesta! Estoy acordándome de una canción ahora mismo que dice, ¡Que viva la fiesta! ¡Que buena la fiesta! Eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de esto, señoras y señores, y vamos a irnos al Evangelio según San Juan, capítulo 2. Diga Juan, capítulo 2, abra su Biblia conmigo en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, y el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1, empieza diciéndonos al tercer día, al tercer día, dice la palabra de Dios. Al tercer día, ¿al tercer día de qué? Muchas veces en los Evangelios nosotros no tenemos información en orden cronológico, pero cuando la Biblia hace anotaciones como esta, al tercer día, la Biblia nos está diciendo que realmente esto sucedió al tercer día del evento que acaba de pasar. Y si usted se acuerda conmigo, el evento que acababa de pasar era el evento cuando Jesús había llamado a sus discípulos, específicamente había tenido una conversación con Natanael, diga Natanael, Natanael. Yo creo que la Biblia nos da estos nombres así un poquito difíciles para que nos mantengamos despiertos. Y al tercer día de esto, dice la Biblia, se celebró una boda en Canal de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí, diga María, la madre de Jesús. Y dice el número 2, también habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Jesús había sido invitados a la fiesta, diga fiesta. Fiesta. Dios no tiene problema, Él no tiene problema con que tú te diviertas. Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, Dios mismo, estaba invitado a la fiesta. Díganlo conmigo, fiesta. Fiesta. Dios no tiene problema, señoras y señores, con que tú te diviertas. Él solo quiere que tengas cuidado con los excesos. Diga, Dios, no tiene problema con que yo me divierta. Ahora lo explico con tu iglesia, con que yo me divierta. Con que yo me divierta. Él solo quiere que me cuide de los excesos. Dios, dice la Biblia en Proverbios 21, el vino lleva la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. ¡Wow! Diga, ¡Wow! ¡Wow! Es increíble como Dios dice lo que le ha tomado a la medicina moderna años establecer. Dice que el vino lleva la insolencia y la bebida embriagante al escándalo y que nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. Ayer, mi esposo, yo y yo, fuimos a hablarle a nuestro vecino de Jesucristo, junto con nuestra congregación. Y nos encontramos a un señor. Y él nos estaba diciendo, oren por mí, porque soy un hombre muy solo. Y le dije, no tiene familia, ya es un señor que tiene aproximadamente mi edad. No tiene esposa, me dice, no. No tiene hijos, no. Su mamá, su papá, ya se murieron. Y me quedé así como pensativa. Digo, pero qué raro. Me dice, lo que pasa, pastora, es que hasta hace 10 años yo era un borracho. Hasta hace 10 años yo estaba consumido por el alcoholismo. Y por esa razón yo no llegué a tener esposa, yo no llegué a tener hijos. Qué historia tan triste. Pero también he encontrado a muchas personas que teniendo esposa, teniendo hijos, lo perdieron todo. Por razón del alcohol. Por razón de las drogas. Por razón del exceso. Jesús fue invitado a esta boda en Cana de Galilea. Jesús no tiene ningún problema con la fiesta. Jesús no tiene un problema con que usted y yo se divierta. Algunas veces creemos que ser cristiano se acaba la diversión. Si usted cree eso, usted lo ve conociendo. Si usted cree eso, usted lo conoce. Esta congregación, nosotros aquí fiestamos, nosotros nos gozamos, nosotros nos alegramos. Aquí siempre hay un vacilón. Porque aquí tenemos a la fuente del gozo que se llama Jesucristo. Pero este versículo nos está diciendo que es el exceso los que nos lleva, los que nos mete en problemas. Miren cómo sigue diciendo Proverbios 23. Miren cómo dice. ¿De quién son los ayes? Con los ayes. ¡Ay! ¡Ay! ¿De quién las tristezas? ¿De quién las contiendas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? De los que se demoran mucho con el vino. De los que van en busca de vinos mezclados. Jesús tomaba vino. ¿Alguna gente dice? Ah, no, ese era jugo de uva. No, mentira. Él tomaba vino. Diga, vino. 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 Jesús no era un borracho, pero Jesús tomaba vino. No hay nada malo con tomar vino. Ahora, si usted es un alcohólico y usted sabe que tomar vino o tomar cerveza lo va a llevar a irse a desembocarse, entonces usted no debe tomarlo. Pero si usted no tiene un problema con alcoholismo, el tomar un poquito de vino no es ningún problema. Jesús tomó vino. El problema es, dice aquí, Proverbios 23, 29, 30, dice de quién son los hayes, de quién las tristezas, de quién las contiendas, de quién las quejas. O sea, que hay tristeza, hay quejas, hay contiendas, hay heridas sin causa y hay, ojo, hay proveedos, dice de los que se demoran mucho con el vino. O sea, que si usted se sienta y se demora con el vino y se echa una copa y otra 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 copa y se emborracha, entonces ahí va a haber hayes. Tristezas, contiendas, quejas. Sin embargo, nadie le gana a Dios en el área de gozo. Dice la palabra de Dios en Sofonías 3, 17, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con canto. La Biblia no está describiendo a un Dios que es victorioso, a un Dios que se deleita. Diga, deleita en nosotros con gozo. Dice que Él nos renueva con su amor y que cuando nosotros cantamos, Él se alegra. Y ¿saben qué? Cuando Dios está alegre, dice la Biblia, que Él canta sobre nosotros. Jesús fue invitado a la boda. En las bodas hebreas, la gente no se sentaba y se miraba los unos a los otros. No, en las bodas hebreas había danza. Las bodas hebreas duraban varios días. Había danza, había fiesta. Esa era la boda a donde nuestro Señor Jesús había sido invitado. Y créanlo, no lo dude, que Jesús bailó. La Biblia dice en la palabra que cuando Jesús tuvo la última cena con sus discípulos, la Biblia nos habla claramente y nos dice cuando acababan de terminar de cantar el himno. Y yo les garantizo que junto con el canto del himno había danza también, porque era muy propio de la gente hebrea. Señoras y señores, el punto uno de este mensaje, Dios no tiene un problema con que tú disfrutes tu vida. Él solamente te advierte para que te cuides de los excesos, como lo acabamos de ver en la palabra. Sigue diciendo la palabra de Dios. En el versículo 3, cuando el vino se acabó, la madre de Jesús dijo, ya no tienen vino. Y dice Jesús, mujer. Esto me recuerda cuando mis hijos me dicen, mom, mom. Así igualito, Jesús le dice a María, mujer. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. En otras palabras, mamá, déjala puro. Yo todavía no tengo que empezar a hacerme público. Jesús sabía que si él hacía un milagro, iba la gente inmediatamente a... Y Jesús estaba en una boda. Él no estaba ahí para hacer milagro. Y sin embargo, en el versículo 5, María dice, su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Ay, señoras y señores. Si escucháramos este consejo de María, todavía hay gente que adora a María. Hay gente que le da a María la condición de Dios. Yo creo que María fue una mujer virtuosa. Yo creo que tenemos mucho que aprender de María. Pero no a María no le oro. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese se llama Jesucristo. Yo leo sobre María. María me enseña mi integridad de corazón. María es el ejemplo de una mujer que amaba y respetaba a Dios. María es el nombre de una mujer que como adolescente queda embarazada por el Espíritu Santo. Y es un ejemplo digno a seguir. Pero no es Dios. No lo es. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Sin embargo, si realmente veneramos la memoria de María, no deberíamos escuchar su consejo en Juan capítulo 2, versículo 5, cuando ella dice, hagan lo que les ordene. Hagan lo que les ordene. Y esto nos lleva al punto 2. A Dios le encanta darnos lo que necesitamos para disfrutar la vida. La Biblia dice en Juan 10.10, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Ahora, hermano, les pedimos en 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, que sean considerados con los que trabajan arduamente. Dice la palabra de Dios, les rogamos que abonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados. Y miren, en este mismo versículo, donde Dios nos está dando reglas de vida, miren esto, el versículo 15. Asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien, esfuércense siempre por hacer el bien. Y sigue diciendo en el versículo 16, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda su situación, porque esta es su voluntad. Para ustedes, en grito, dice, estén siempre que alegres, estén siempre que alegres. Díganlo contigo, estén siempre que alegres. Alegres, señores y señores, aquí hay 21 versículos, 21 versículos con instrucciones de cómo debemos vivir la vida cristiana. Que nadie pague mal por mal, que todo el mundo se esfuerce por hacer el bien, que oren sin cesar, que no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, Aferrense a lo bueno, eviten lo malo, y en este mismo pasaje dice, estén siempre alegres. Es la voluntad de Dios que tú estés alegre. Cuando Dios, cuando Dios se dé enfrente de tu necesidad, es la voluntad de Dios suplir esa necesidad. María sabía eso, por eso María fue a donde Jesús le dijo, hey, se acabó el vino. Y aunque Jesús le dijo, mamá, todavía no es mi hora, Jesús iba a hacer algo, ¿sabe por qué? Porque cuando tenemos una necesidad, es la voluntad de Dios, que podamos recibir lo que necesitamos. Si tú crees que seguir a Dios, significa que te va a hacer falta, que no vas a tener, que va a estar todo negado, sacrificado, triste. Esa es una mentira del diablo. Ya, yo no me canso de decir, no, señores y señores, yo estoy siguiendo a dos de que tengo nueve años de edad, aquí estoy con 51, y más de lo que he gozado en la vida no lo he podido usar. ¿Sabe por qué? Porque el Dios a quien yo le sirvo, uno de sus mandamientos para mi vida es Chary, está siempre alegre, está siempre alegre. Es más, este versículo sigue con un versículo en el común, una declaración, el versículo 19 que dice, no apagues al Espíritu. Cuando realmente tenemos al Espíritu Santo, tenemos gozo, tenemos alegría. Así que, número uno, Dios no tiene problema, Dios no tiene problema con que yo me divierta, Él simplemente me quiere cuidar de excesos. A Dios le encanta, número dos, a Dios le encanta darnos lo que necesitamos para que disfrutemos la vida, porque Él quiere que estemos alegres. Ahora, María le ha dicho, hagan todo lo que Él les diga, ¿verdad que sí? Eso nos lleva al tercer punto, cuando seguimos las instrucciones de Dios, la fiesta no resulta en tragedia. Voy a decirlo nuevamente, cuando seguimos las instrucciones de Dios, la fiesta no resulta en tragedia. Así, Victoria, Jayce y yo nos estamos preparando para hacer una serie, para hacer una revisión de una serie televisiva llamada 13 Reasons Why, 13 razones por qué. Es la historia de una adolescente que comete suicidio y deja 13 caseros explicando por qué se mató. Durante los tres episodios, lo que usted puede ver es que era una fiesta detrás de otra fiesta, una tomadera detrás de una tomadera, sexo detrás de sexo. Pues claro, te mataste porque tomaste las decisiones equivocadas. Te mataste porque trataste de estar de acuerdo a tu propia voluntad y no de acuerdo a la voluntad de Dios. La gente vive separada de Dios, la gente le voltea la espalda a Dios, la gente no sigue los mandamientos de Dios y cuando eso le revienta en la cara dice ¡Ay! ¿Pero por qué? ¡Dios mío! ¿Por qué? ¡Porque no seguiste sus instrucciones! Por eso María dice ¡Hagan todo lo que Él les dice en el versículo 5 del capítulo 2 de Juan! Y dice, en el versículo 6, había allí seis tinasas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una había unos 100 litros. Diga, 100 litros. 100 litros. Jesús le dijo a los sirvientes, aquí está, Dios le dieron instrucciones, llenen de agua las vacías. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Dice Jesús, ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete. Les dijo Jesús, escuchen esto, señores y señores. Llenen de agua las tinasas. Los sirvientes las llenaron y Jesús le dice, ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete. ¿Saben lo que significa eso? Mientras ellos estaban virtiendo el agua en las tinasas, esa agua, cuando tocó la tinasas, ya no era agua, ahora era vino. ¿Saben por qué? Porque esos sirvientes habían seguido las instrucciones de Dios. Cuando usted y yo seguimos las instrucciones de Dios, cuando usted y yo decidimos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, milagros pasan. Cosas maravillosas pasan. El agua que usted tiene es agua que llene, es agua que no huele bien, es agua que está estancada. Sea que sea su vida de madre, su vida de esposo, de esposa, de profesional, de hijo, de hija. Esa agua estancada. Ay, mi vida, mi vida no sirve, mi vida no vale. Esa agua, Dios la puede convertir en vino. Usted todo lo que tiene que hacer es seguir las instrucciones. Y mire lo que dice el versículo que pasó. Dios dice, cuando los siervos lo hicieron así, el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Ese hombre no sabía de dónde había salido. Así cuando Dios te transforme, la gente te va a mirar y no va a saber de dónde salió. La gente va a decir, pero ¿este quién es? ¿Este no era el que andaba por ahí todo amargado? ¿Este no era el que andaba por ahí acostándose con todas las mujeres ajenas? ¿Este no era el que andaba de cada diez palabras que decía siete? ¿Era palabra sucia? La gente no va a saber de dónde saliste. La gente no va a entender cómo estás tan transformado. Es más, tú no vas a entender de dónde sale esa transformación. Dice que el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y yo te puedo decir, yo sí sé de dónde sale el poder, viene de Jesucristo. Y miren lo que dice el versículo 10, es increíble. Dice, y este señor, el que probó el vino, le dijo, llama, llama al novio y le dice, ¡Ey! ¿Todo sirve primero el mejor vino? Y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. En otras palabras, la gente usaba el vino más caro para impresionar a sus invitados. Pero ya cuando los invitados estaban medio borrachos, a él le daban el vino baratito para ahorrarse dinero. Increíble, ¿verdad que sí? Increíble. Jesús dejó lo mejor. Jesús dejó lo mejor. Lo mejor. Lo mejor para el final. ¿Por qué, señoras y señores? Porque cuando seguimos las instrucciones de Dios, nuestras fiestas no resultan en tragedia. Porque lo diré una y lo diré otra vez. Los mandamientos de Dios, la dirección de Dios, la voluntad de Dios. Dios no es que quiere hacerlo para imponerse. Dios no te da instrucciones porque quiere controlarte. Dios te da instrucciones porque quiere que tu fiesta no termine en tragedia. Dice la palabra de Dios. Despiérdate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Dice, tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Aprovechando al máximo cada momento oportuno. Esa es la palabra de Dios. Dios, porque Él no quiere que tu fiesta termine en tragedia. Imita a Dios. Sabe que Dios tiene algo bueno para ti. Vamos a recapitular lo que hemos discutido. Número uno. A Dios no le importa que tú te diviertas. Él solo quiere protegerte de tus excesos. Número dos. Es la voluntad de Dios darnos lo que necesitamos para estar contentos, para disfrutar la vida. Número tres. Cuando seguimos las instrucciones de Dios, nuestra fiesta no resulta en tragedia. Número cuatro. Dios es el experto en alegría. La verdadera alegría. La palabra de Dios dice que esa boda quedó fantástica. Que los invitados siguieron tomando vino. Que todo quedó bien. ¿Por qué? Porque Jesús entró en la escena. Jesús hizo lo que tenía que hacer para que esas personas disfrutaran este momento. Dios es un experto en alegría. En la verdadera alegría. A lo mejor tú me estás diciendo, tú estás escuchando. Pastora, ¿cómo usted puede hablar de alegría? ¿Cómo usted puede hablar de fiesta? ¿Cómo usted puede hablar de gozo? Usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Usted no sabe las imposibilidades que me enfrento. Yo necesito un milagro. Yo no puedo sonreír. Yo tengo mucha tristeza en mi corazón. Mira lo que la palabra de Dios nos promete en Abacuc 3, 17 y 18. Mira lo que dice. Aunque la llena no debe nuevos. Ni haya fruto en las vides. Aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos. Aunque en el africano no haya ovejas. Ni ganado a uno en los estados. Aún así, yo me regocijaré en el Señor. Y me alegraré en el Dios de mi libertador. Usted tiene los espacios. Aunque la llena no debe nuevos. Aunque mi carro esté dañado. Aunque no tenga trabajo ahora mismo. Aunque alguien me arrofeo. Aunque no tengo suficiente dinero para pagar el recibo de la luz. Con todo, yo me regocijaré en el Señor. Yo me alegraré en Dios, mi libertador. Este tipo de declaración sale en el corazón que ha recibido gozo permanente. Un gozo, una alegría, una felicidad que proviene de Dios. Dice Abacuc, me has dado Dios a conocer la senda de la vida. Me has llenado de alegría en tu presencia. Y de dicha eterna a tu derecha. Jesús nos está invitando hoy a tomar el vino. No el vino físico que transformó en las bodas de Cana de Galilea. Sino el vino de su Espíritu Santo. Cuando usted invita a Dios a tener una relación personal con usted. Cuando usted empieza a caminar en la amistad de Dios. Ese vino del Espíritu Santo entra y le da una felicidad que no depende. Que no depende de fuerzas humanas. Que no depende de circunstancias. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Este fue el Salmo 16. Y Primera de Pedro 1, 8 y 9 dice. Ustedes aman a Dios a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él. Y se alegran como un gozo indescriptible y glorioso. Si usted quiere saber realmente lo que es gozo. Si usted quiere saber realmente lo que es felicidad. Dele oportunidad al vino. Al vino de Dios. Al vino del Espíritu Santo. ¿Qué más le queda? Ya usted lo ha tratado todo. Usted ha tratado dinero. Usted ha tratado mujeres. Usted ha tratado licor. Usted ha tratado droga. Usted ha tratado sexo. Usted ha tratado vida. Una vida sin Dios. Porque a lo mejor usted me mira y usted dice. Porque yo soy una buena persona. Yo nunca he hecho droga. Yo nunca he hecho licor. Pero está contento. Está feliz. En estos días escuché de alguien que estaba escribiendo una nota. Y dice. Me siento desfallecida. Ya quiero irme al cielo. Ya me quiero morir. Esta vida no funciona. Claro que no funciona. La vida sin Dios no funciona. La vida sin Dios no funciona. Pero es tan importante para Dios. Que usted tenga alegría. Que usted tenga la verdadera alegría. La alegría que se produce de adentro de su corazón. A través del vino. De su Espíritu Santo. De su presencia. Y el último punto. ¿Qué quiero hacer? Terminando el capítulo Juan. Terminando esta porción del Bambino según San Juan. Capítulo 2. Versículos 12 y 12. Dice. Esta. La primera de sus señales. La hizo Jesús en Caná de Galilea. Y mire esto. Péstele atención a esto. Dice. Así reveló su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Espérense un momentito. Dice el versículo 11. Que porque Jesús cambió agua en vino. En una boda. Dice. Así reveló su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Yo quiero decirle algo. Ahora esto es para los cristianos. Que me están escuchando. Déjese de estar tan amargado todo el tiempo. Lea la Biblia. Pase tiempo con Dios en oración. Permita que el gozo de Dios. Se revele en usted. Porque dice la Biblia. Que a través de nuestra alegría. A través de nuestro gozo. Dios puede revelar su gloria. Y otros van a creer. Hay una señora. Que yo estoy aconsejando. Por muchos años ya. Ella tiene a Jesús. Pero está bien amargada. Porque el esposo no tiene a Jesús. Y siempre está pleiteándolo. Y siempre está peleando con él. Y yo le digo a ella. Si tú fueras tu esposo. Y tu esposo fueras tú. Y él estuviera tan amargado. Como siempre tú estás. ¿Qué motivación tendrías tú. De conocer a Jesús. Iglesia. Cristiano. Que me escuchas. ¿Cómo estás viviendo? Porque si siempre estás amargado. Si siempre estás peleando. Si siempre estás en conflicto. ¿Qué razón tienen las personas. Que están alrededor tuyo. De querer a tu Jesús. Señoras y señores. La Biblia dice. No te preocupes. De lo que vas a comer. Esto está en Mateo 6. No te preocupes. De lo que vas a vestir. ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Mateo 6.32 dice. Los paganos. Los que no creen. Andan detrás de estas cosas. Pero el Padre Celestial. Sabe de qué tiene necesidad. Más bien. Busca primeramente. El reino de Dios. Y su justicia. Y todas estas cosas. Te serán añadidas. En otras palabras. Si ponemos a Dios. En primer lugar. Tendremos. Verdadero gozo. Porque a través de nuestra alegría. La gloria de Dios. Se revela. A este mundo. Dios se goza. En medio de nuestra alegría. ¿Cuáles son esos cinco puntos? Y con esto vamos a cerrar este mensaje. Número uno. A Dios no le preocupa. Que tú te diviertas. Él quiere. Que tú seas feliz. Él solamente te advierte. Para que te cuides de los excesos. Número dos. A Dios le encanta darnos lo que necesitamos. Para que estemos alegres. Le encanta darnos lo que necesitamos. Para que estemos alegres. Número tres. Cuando seguimos las instrucciones de Dios. La fiesta no resulta en tragedia. Cuando seguimos las instrucciones de Dios. La fiesta no resulta en tragedia. Número cuatro. Dios es el experto en alegría. La verdadera alegría. La alegría que sale del corazón. A través del poder. Del Espíritu Santo. Y número cinco. Nuestra felicidad. Nuestra alegría. Nuestro gozo. Revela la gloria de Dios. Y hará que otros crean. De nuestro Dios. ¿A dónde estás tú en este continuo? ¿A dónde estás? Si no tienes a Jesucristo. Tu agua todavía no ha sido convertida en vino. Necesitas. Darle una oportunidad al Espíritu Santo. De que entre en tu interior. Y como dice la palabra. Que de tu interior empiece a saltar agua. Para mí de perda. No vas a entenderlo si yo te lo explico. Solo vas a entenderlo si lo experimentas. Abre tu corazón a Jesús. Dile a Dios. Te necesito. Dios. He vivido sin ti. Pero me hace falta. Entra a mi corazón. Entra a mi vida. Te necesito. Ven. Conviértete en mi Señor. Conviértete en mi Salvador. Y enséñame a vivir. Una vida de gozo. De un gozo que no depende de mis circunstancias. Y si eres un creyente. Si eres un creyente y siempre estás amargado. Siempre estás triste. Escucha. No es que no haya razones para estar triste. Porque siempre las va a ver. En este mundo, dice el Señor. Tendré esa ficción. Pero confiar. Yo he vencido al mundo. No te enfoques en la primera parte de ese versículo. Enfócate en la segunda. Cuando tu confianza está puesta en Dios. Realmente no hay necesidad. De que estés triste. Pero para eso, señoras y señores. Tienes que darle oportunidad a Dios. Tú tienes la llave. Tú tienes a Cristo. Pero tienes que acercarte a Él todos los días. No ser simplemente un cristiano nominal. Yo te invito. Te invito a ti, mi hermano. O sea, que eres cristiano. Si eres cristiano, te invito a que abrives el fuego de Dios que está dentro de ti. Si no eres cristiano, te pido, te exhorto a que le des una oportunidad a Dios de que haga un milagro en tu vida. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Admitiendo nuestra necesidad de ti. Ayúdanos Dios a conseguir la felicidad que salta para la vida eterna. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a evitar los excesos. Ayúdanos a creer que es tu voluntad que tengamos gozo. Renuévanos Dios. Renuévanos. Renuévanos. Y esta canción es muy apropiada. Renuévanos el corazón. Renuévanos. Renuévanos. Renévanos. 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 Necesita ser noviado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más.